La verdad, muy interesante la verdad de cómo trabajan los doctores, abogados, los licenciados en varios aspectos sobre negocios internacionales y nacionales, donde también como personas podemos ayudar a los mismos abogados a llevar a cabo los derechos humanos. Agradezco al doctor César Adalid Siles Bazán por la visita a la Procuraduría. Muy interesante la verdad. Gracias. ¡La Procuraduría junta a su pueblo! ¡Gracias!